Una, dos... Bueno, la expectativa, la parte más importante, como todo, es divertirse, entonces yo espero divertirme y pasarla bien y que sea, ese es mi deporte y que pueda pasar un buen rato con mi hija, que también se está divirtiendo hacer eso, entonces un buen momento en familia. ¿Qué le presenta con tu hijo? Bueno, le presenta un sueño porque, claro, a todos los papás les gusta que el hijo pueda aprender el mismo deporte de uno, pero es claro que en ese caso todavía mejor porque ella también, digamos, tiene que luchar contra algunas adversidades que son el hecho de ser mujer, que a veces no la toman en serio, pero ahorita van a ver cuándo empieza el campeonato para que se den cuenta. ¿Y a qué le presenta con tu hijo? Pues para mí es un sueño hecho realidad, ya que puedo correr con mi papá y puedo hacer lo que amo más, entonces lo tengo a él que tiene años de experiencia, que me puedo decir consejos, que me puede decir qué hacer en la pista, qué no hacer, así que me puede facilitar el deporte, pero a la vez puedo estar con alguien que en serio amo, con la familia, en un deporte que me encanta. ¿Cuál es tu expectativa de estar en competencia de Superbike? Mi expectativa, pues es claro, como de joven, divertirse, pero también lograr controlar una moto tan grande a una de nada tan pequeña, entonces solo tengo 15 años, pero igual espero poder controlar una 1000 y poder usarla bien y tener una competencia muy buena.